La fe no evita los temblores, pero da fuerza, da esperanza, da amor para salir de ellos. Si es que de veras vivimos todo esto, con miras a preparar un futuro mejor de nuestro mundo. Se ha visto muchas desesperanzas, se ha visto temor de la gente, necesita ayuda. Evidentemente, por eso un deber nuestro es inculcar más la fe, pero una fe que de veras ayude, una fe con obras, una fe que va y ayuda al que tiene hambre, al que tiene sed, al que no tiene con qué vestirse, etc. Esa es la que nos pide el Señor y creo que la iglesia lo quiere hacer y lo está haciendo. Hay que seguir en esa misma línea.